Una jornada de mucha alegría, la verdad que siempre el egreso de nuevos agentes, poder incorporar recursos humanos a la institución policial, celebrar el esfuerzo y la responsabilidad de todos los chicos, que además les tocó transitar parte de su cursada en pandemia, sin poder salir de la escuela, visitar a sus familias, así que bueno, el orgullo y la responsabilidad de incorporar nuevo personal a la Policía de Río Negro. Creo que cuando en la formación, como lo decía, no solamente los hace camaradas, sino también los hace familia, creo que el cuerpo de instructores, la directora de la escuela, es muy importante, y el sostén de la familia, desde el momento de la formación hasta toda su carrera policial, sin el acompañamiento familiar va a resultar imposible que puedan desarrollarse en la carrera, así que siempre eso hay que ponderarlo por sobre todas las cosas. Que además era una necesidad para la provincia, lo cierto es que la pandemia nos golpeó fuertemente en la posibilidad de poder tener las escuelas abiertas, como es normalmente, entonces la verdad que era una necesidad imperiosa, sumar personal a la fuerza, pero también bueno, es un orgullo poder hacerlo, este año gratamente, y gracias al apoyo también de la gobernadora, vamos a abrir cuatro escuelas de policías, o sea, volverá a tener una promoción Sierra Grande, pero además tenemos los Menucos, Hipoletti y Bariloche, que se van a sumar con la expectativa de que podamos terminar el año con unos 200, 250 agentes nuevos para la institución, con una fuerte apuesta en la capacitación, vamos a presentar en breve la nueva formación de la escuela de cadetes, con el segundo tramo, que eso también es una currícula innovadora, y me parece que es un cambio de paradigma que también es muy importante, apostamos permanentemente a la profesionalización, a la modernización, y al apoyo a la fuerza de seguridad. Bueno, durante nueve meses en la formación, de las cuales la mitad del tiempo tuvieron que estar bajo protocolo de COVID, que lógicamente que esto es un esfuerzo grande que hacen los pibes, entonces por eso el reconocimiento hacia ellos y hacia la familia y también hacia las autoridades de la escuela y los docentes. Y bueno, suma esta promoción de agentes, porque no nos tenemos que olvidar que durante dos años no hubo formación de personal policial a raíz de la pandemia, en un principio parte del grupo este va a ir a reforzar lo que ahora la fiesta del chocolate en la ciudad de San Carlos de Bariloche, que es un evento muy importante que se cubre durante todos los años, entonces va a afectar un número importante de los egresados, y al resto se les otorgará un destino ya próximo para que comiencen a cumplir sus tareas. O sea, en esto uno agradece tanto a la gobernadora como a la ministra de Seguridad, también al Ministerio de Educación, porque es parte de la formación policial, que nosotros tenemos todos los planes de estudio avalados por el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, eso no es una cuestión menor, y que hace a la formación y lógicamente a continuar con la capacitación de estos jóvenes que hoy recibieron la primera parte de la formación, pero esto continúa en su capacitación en pos de garantizar los derechos de los ciudadanos de Río Negro.